Según la Secretaría de Cultura y Turismo, Maylin Tatiana Jaramillo Santander, con epicentro en la provincia de Guarantina, ha aumentado considerablemente el número de visitantes nacionales y extranjeros por los atractivos de la región. Nosotros estamos realmente sorprendidos de la cantidad de turistas que han visitado nuestro departamento de Santander y vemos reflejado en esto en la capital de la provincia de Guarantá, en donde se desarrolló una gran y masiva participación a la entrada de los parques como es el Parque Gallineral. En este estado pasamos de 37 mil usuarios en el primer semestre del año pasado a 43 mil este año. Eso aumenta, eso sigue fortaleciéndose. Por su parte, el sector privado ha asumido un rol protagónico en la consolidación de la industria sin chimeneas en la Perla de Alfonso y la región por la dinámica económica y comercial que ha introducido en el mercado. San Gil es la ciudad turística de Santander y estamos cerca de Barichara, el pueblito más lindo de Colombia, entonces esta actividad es una iniciativa para promover el turismo en San Gil, entonces hacerles la cordial invitación a Bucaramanga, a todas las zonas aledañas para que nos visiten en estos días y se puedan llevar una grata sorpresa de San Gil, Barichara, Villanueva, Curití, porque todas estas personas van a estar concentradas en el centro comercial San Gil Plaza durante estos días. La capital turística de Santander se erige como el principal epicentro de este importante renglón económico de la región.